El vicepresidente del Senado y autor de la resolución senatorial 264 que reconoce al grupo, Larry Seyhammer, ofreció un mensaje en el que destacó no solo la participación y gesta de los atletas y el cuerpo técnico, sino el gran apoyo que reciben sus padres para que estos puedan desarrollarse en el deporte. Yo creo que hoy hemos heredado una inspiración adicional. El Senado siempre atiende a todos los atletas que triunfan y que ponen el nombre de Puerto Rico en alto, pero estos atletas que se superan aún más, pues era meritorio, era justo que el Senado le diera el reconocimiento. Así que estamos más que orgullosos, satisfechos, alegres de que el Senado hoy atendiera a héroes puertorriqueños y puertorriqueñas. Reconocer el trabajo que hace nuestra organización con la población con discapacidad intelectual, de utilizar el deporte como desarrollo y herramienta de crecimiento en todas las áreas para la población con discapacidad. Así que agradecemos este esfuerzo y esperamos que nos continúen a nivel gubernamental colaborando con nosotros para poder seguir llevando nuestra misión. El evento celebrado en Panamá recibió a más de 800 atletas que representan a cerca de 20 países. Las Olimpiadas Especiales es un evento deportivo de carácter internacional con la misión de proporcionar entrenamiento deportivo para personas con discapacidad intelectual, proveyéndoles la oportunidad de desarrollar su actitud física, demostrar coraje, experimentar alegría y participar en un intercambio de premios, destrezas y compañerismo con sus familias, otros atletas y la comunidad.